Bruns, la música Tus amigas dicen no ven el brillo en tus ojos Aborri de que tú no eres ya la misma Yo sé, ya hace falta que yo te lo coma Lo tuyo ya se sabe, yo castigo por maldad Baby, para de fingir, se te nota en el sol y si no, no No se compara conmigo, porque sé que es lo que es contigo Te controla, cuando tú escuchas mi tema en la emisora Baby, no tengo tiempo, ya pasó tu hora Alguien me dijo que el amor no está de moda No te de moda, te de controla Cuando tú escuchas mi tema en la emisora Baby, no tengo tiempo, ya pasó tu hora Alguien me dijo que el amor no está de moda No te de moda Y él no es lo mismo, se te ve la cara Y él no es lo mismo, no Perdió la esencia de tu sonrisa Y ahora me llamas porque él no te acaricia Y hace falta creatividad Te de controla, cuando tú escuchas mi tema en la emisora Baby, no tengo tiempo, ya pasó tu hora Alguien me dijo que el amor no está de moda No te de moda Te de controla, cuando tú escuchas mi tema en la emisora Baby, no tengo tiempo, ya pasó tu hora Alguien me dijo que el amor no está de moda No te de moda Y quién va Brons, la música